¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Nosotros queremos las viviendas que abandonaron en el predio La Perla, queremos esas viviendas que están todas abandonadas, robaron los pastos, tres metros de alto, ¿lo viste? Vamos a destruir a la casa, totalmente destruida, abandonada. ¿Hace cuánto? Hace... no, cuatro años exactos. En el 2009 la tenían que entregar para la gente y no la entregaron. Nosotros lo que hicimos, la tomamos nosotros porque nos hace falta. Y la municipalidad nadie se hizo cargo, por eso estamos haciendo la toma. Nosotros estamos queriendo que venga el intendente Moreno, que nos dé una solución. Hace 15 días que tomamos ya las casitas. Ayer no tenían que dar la solución y no nos dieron ninguna solución. Hoy entraron y reprimieron a toda la gente para afuera. Inclusive, la misma municipalidad, los camiones, se llevaban las cosas de la gente, de silla, mesa, las pocas cosas que teníamos dentro de la casa, las cargaban y se las llevaban. Nosotros tenemos firmada con celular, patente de vehículo, la gente de la municipalidad de Moreno, que entró y se llevaban las cosas. Y hasta el día de hoy nadie se acercó a dar una solución, nada. 700, ando esto al plan, teníamos un planito nosotros, censada por la misma gente. Yo soy un manzanero, yo censé, te muestro el papelito que censamos. Este es uno de los tantos planos de la gente que está viviendo, ¿viste? Estamos todos organizados. Y está todo organizado entre la gente nomás, nos censamos entre nosotros. Y por cada manzana hay 50 familias, son 14 manzanas. Son 800 casas, 800 viviendas que están destruidas, destruidas totalmente. El gobierno no la va a arreglar. La misma gente de seguridad, la que estaba trabajando ahí en el predio, la de seguridad, se robó todo. Porque hay mucha gente que dijo que la misma gente de seguridad se robó las cosas que estaban ahí. Porque los dueños adjudicados vinieron y dijeron que no querían vivir ahí, las abandonaron directamente. Y esas casas adjudicadas, cuando tenían techo, nadie quiso venir a vivirla. Ahora que nosotros queremos venir a vivir, el municipio y Nación dice que no. Que eso que pertenece es porque es parte privada. Y hay gente que se tiene que ir con los chicos con las cosas que tiene solamente. Te agarran y te sacan. Hay un señor que está ciego. Y no puede ser así. Nosotros queremos que se acerque un municipal, con el intendente Mariano Güell, nosotros le pagamos las casitas. No las vamos a usurbar. Que no haga un plan de pago para toda la gente. Pagamos una chequera, todo legal como tiene que ser. No las queremos usurbar, queremos pagarla y terminarla nosotros mismos. Y no queremos que nos den nada para arreglar nada. Nosotros la vamos a arreglar. Nosotros cortamos el pasto. Ahí va... Yo te mandé. Era familia que ordenó como pudo. Porque cortaron el pasto, entre medio del fuego, del calor, con los chicos. Hay gente descapacitada y eso no se dan cuenta. Hay la mayoría de gente que tiene los papeles de vivienda que le dio el gobierno. Hay la mitad de la familia que tiene el plan que le dieron, no me acuerdo el nombre ahora, pero tiene el papel. Igual lo desalojaron igual. Y están anotados en la casa. Igual todo para afuera igual. Es más, ahí... Esto es un aguantadero de gente. Porque vienen drogaditos, violan a las pibas ahí adentro. El pasto estaba muy alto. Eso sí lo asume Nación y la municipalidad. Hasta un colectivo de la perrita entraron y le robaron a toda la gente. Y ahora que está limpio, la municipalidad quiere tomar el predio de vuelta. ¿Por qué? Porque la gente lo limpió y todo, pero no es así tampoco. Ellos tienen derecho, dijo las mismas asistentes sociales, que tenían derecho ellos de venir a robar las cosas. Pero de meternos nosotros no. O sea que estamos... Nos podemos meter, pero ellos tienen derecho a robarlo y nosotros no. No es toda la gente, no es toda la gente. Esto es un grupito de la gente que venimos a manifestar. La mayoría de la gente está en la casita que están cuidando las cosas que dejamos. Como nos desalojaron a la calle, nos tiraron todos como perros a la calle. Y la mitad de la gente quedó cuidando las cosas, viste, en la calle. Y esto es un... nada. Esto es la gente de una sola manzana, de esta manzana. Toda esta la gente que está acá es de la manzana esta. Después son 14 manzanas. Todas las otras familias están todas en el predio allá. Y nada, no se puede hacer más nada. Se están robando, se están robando todo. Hasta vino Edenor, vino Edenor a sacar los cables que la gente había puesto a la luz.